Gracias, thank you Lo que viene fácil, fácil se va Fácil se va, fácil se va Lo que viene fácil, fácil se va Fácil se va, fácil se va Fácil se va Fácil se va Fácil se va Chica loca, nada bien easy con Viendo mientras arrasta, man, no run Desquiririno, toque gastas tempo Si se falla, man, 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 man Mami, dame puro, dale más duro Chegulita, mi te va y cascumo Rostima si está fácil, pensé malentro Pidime pa coser yo No, no La gente le gusta lo malo La gente le gusta lo malo Bum, ba, 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 fácil se va mujeres solteras arriba solteras arriba arriba señor nega las que vienen fácil usa condón me gusta latina, les gusta al señor quiero amarte sin corazón a quien te le gusta lo malo a quien te le gusta lo malo A la gente le gusta lo malo A la gente le gusta, le gusta, le gusta, le gusta lo malo Bomba clap… Bomba clap… Bomba clap… Bomba clap… Bomba má… Tra… 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 Dale pa'lante, dale pa' drá… Tra… Tra… Indio comido, indio se va drá Habe vida con queso, Ven pa darte un beso Chica loca, vos acá me provoca, boca a tu madre Baby, no quiero besos más, vamos pa'l sexo ya, 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 ya Baby, no quiero besos más, vamos pa'l sexo ya, ya, ya Lo que viene fácil, fácil se va, fácil se va, fácil se va No quiero besos más, vamos pa'l sexo ya, 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 ya Se, 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 se Upgrade Music Venga, my brother, DJ Devin Pasa, pasa, Song System Desde Aruba pa'l mundo